Música Bueno Gerardo, pues estamos de regreso Sigues disfrutando tu cumpleaños, quítale la tapa Porque nada más se ve el plástico, aquí está el pastelito que la producción le organizó A Lucy Ruelas, aquí está Es mi primer regalito que me lo dio Mayri Ahí está Que se le olvidaron las 43 velas, ¿verdad? Es más Creo que no cabían Delicioso Bueno, tenemos al aire vía telefónica Aunque estamos en pasillos vía telefónica platicando con Gurupur Singh Que venga con nosotros a hacer yoga aquí en el estudio Lo cual ya aceptó y nosotros nos pondremos de pants No importa que tú estés tipo, este, ¿qué? Entonces, este, eso es lo que hay que quitar con el yoga, creo Ahorita le voy a preguntar Venga Pero, este, para quitar cierta, eh, estrés El frío, el frío de la mañana, el estrés El estar como motita Ok, y bueno, está con nosotros vía telefónica uno de los creadores de yoga en tu barrio Y que nos da muchísimo gusto recibirte aquí esta mañana Muy buenos días, ¿dónde andas? Y cuéntanos cómo va el proyecto Y vamos a estar pasando imágenes, toda esta entrevista Para, eh, felicitar esta iniciativa tan importante, eh, Gurupurka Adelante, buenos días Gracias, Gerardo, ¿qué tal? Buenos días Con un poco de frío hasta la bufanda nos pusimos Sí, un poco Sí, no, está, está fuertecito todavía a esta hora Eh, pues, me da mucho gusto y agradezco el espacio aquí en tu programa Un saludo a tu auditorio y a Lucy también Muchas gracias Yo ando acá con las calles de Polanco Ok También con un poco de frío Voy hacia, hacia el trabajo un rato Oye, pues, sí, te cuento un poco de Yo ve tu barrio Pues, este, iniciamos el proyecto hace, ya más de un año Ya como año y medio empezó a armarse la idea, ¿no? Así como, como todo, primero empieza en una, en algunas ideas que teníamos Sí Y bueno, pues, somos un grupo de, de maestros de, de yoga De Kundalini Yoga principalmente, pues Hay que saber que hay diferentes, eh, técnicas de yoga No solo una sola Y cada vez van surgiendo nuevas técnicas Bueno, entonces nosotros nos enfocamos en Kundalini Pero el proyecto, sí, va enfocado a cualquier técnica de yoga Entonces, nuestro objetivo principal es, eh, acercar el yoga a cualquier espacio, cualquier lugar Y como su nombre lo indica, a cualquier barrio de la ciudad por ahora Y luego, pues, a cualquier rincón de, de México, ¿no? Entonces, ya hemos iniciado haciendo algunos eventos Esos, eh, esos, eh, se dieron en el sur, en el centro de la ciudad Con una respuesta increíble de la gente Realmente, ha sido, ha, 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 ha rebasado nuestras expectativas Y estamos creciendo bastante rápido Sí Pues, eh, es un proyecto muy fresco Y que a la gente le agrada Principalmente, pues, como que el nombre es trabajoso en un principio, ¿no? Existen muchos mitos de lo que es el yoga Y supongo que tiene que ver con esto De que, de que hay varios tipos de yoga Eh, mi pregunta sencilla sería ¿Cuesta trabajo? ¿Hay que ser deportista? ¿Hay que tener mucha flexibilidad? Eh, ¿cuáles, cuáles son los beneficios que tiene el yoga? Y, y bueno, ¿por dónde vas a estar? Pues, sí, mira, justo como lo dices Son mitos Realmente, la mayoría son mitos Pues, eh, he de contarte que hay estudios que, que hablan De que nosotros dentro del vientre de nuestra madre Hacemos las principales posturas de yoga Que son aproximadamente 70 posturas principales Entre 70 y 80 Entonces dice que nosotros vamos moviéndonos Y, y, y haciendo estas posturas, eh, dentro del vientre de nuestra madre Entonces, te puedo decir que dentro de la memoria De nuestro, de nuestro cuerpo natural Ya traemos esta, esta, esta memoria Este, esta flexibilidad natural Entonces, eh, si son mitos Pues, naturalmente nuestro cuerpo es flexible Tú puedes observar a un niño A un niño sentarse A un niño hacer cualquier cosa Entonces, son flexibles Hay pocos niños que no sean flexibles Bueno, ahora con lo del Esta enfermedad de la gordura Pues, este, de sobrepeso Pues ya hay, cada vez se ve menos, ¿no? Pero bueno La mayoría de los niños Tú vas a ver que son flexibles Entonces, nada más hacer yoga O sea, cualquier persona lo puede hacer Porque no, no requieres de, de una De un entrenamiento previo De cierta, de que te demanda un nivel especial Cualquier persona, en cualquier edad Puede empezar a practicar yoga Claro que hay niveles Eh, pero, pero cualquier persona puede iniciar En un nivel básico Y tu cuerpo va a regresar automáticamente A su flexibilidad natural Entonces, no requieres de ningún Obviamente hay que cuidar Si hay alguna lesión Y cualquier cuestión de estas Pero, eh, no se requiere Una, un previo entrenamiento intensivo Ni mucho menos Ok ¿Cuál es, cuál es tu propósito De llevarlo cerca de la gente Llevarlo al barrio? No sé si esto tenga un costo Pero el simple hecho de, de llevarlo cerca A la gente Eh, supongo puede ser para que lo conozcan Pero, ¿cómo puede ser que ellos este ejercicio? ¿Cuál es, cuál es el propósito? Sí, bueno, principalmente pues es esto, ¿no? Es llegar Que la gente le, le tenga miedo justo a, a, a lo que es La práctica de yoga, ¿no? Porque de pronto suelen, eh, oírse muchas cosas, ¿no? Que solo si tienes dinero Que solo si vas a un centro bonito de yoga Puedes practicar Entonces, el, el propósito principal es Primero acercarnos Que la gente conozca la técnica Entrada en nuestro concepto es, eh, que sea gratis para todos O sea, llegamos al lugar donde vayamos a estar Y cualquier persona puede acercarse, ¿no? Niños, eh, padres de familia Este, gente de la tercera edad Cualquier persona puede acercarse al evento Eh, para que conozcan y se acerquen Que sepan, tengan una experiencia Yoga, yoga en sí es, es, es tener tu experiencia Es tener una experiencia No es que te expliquemos, que te digamos Que tengas la experiencia de tu cuerpo De tu ser, de tu respiración consciente Y bueno, ya después La idea es que la gente Eh, se mantenga cerca de, de la práctica, ¿no? Ya dentro de, buscamos nosotros Donde hay lugares donde se esté dando yoga Gratuita o no gratuitamente Y que la gente tenga una continuidad Nosotros vamos a tratar de seguir yendo a los lugares Pero ya después de que la gente se da cuenta Que, que es, que puede hacer Practicarlo en cualquier momento En cualquier lugar En cualquier edad Que se mantenga Que se mantenga en la práctica Y bueno, ya después Si aportas algo al maestro Pues está bien, ¿no? Siempre es importante esta aportación económica Pero nosotros de entrada Nuestro evento es gratuito Eh, totalmente Maravilloso Dice Rocío Sandoval Buenos días Zahid Lucy Saludos Andrés También te mandan saludos Rocío En el, en el chat Peque Dile que le espero en la clase Próxima semana Ja, ja, ja Que no faltes a la clase Dice tu tiche Rocío Eh, gracias por tu comentario Rocío Una, un abrazo Un cariñito aquí desde Cabina Eso, eso muestra que, que sí ha resultado Sí ha habido continuidad Digo, porque te presentaste en el Zócalo Si no, mal recuerdo Por ahí, escuché algo, este De yoga en tu barrio Y fue muchísima gente ¿Tú sabes? ¿Han hecho algún estudio? O en alguna observación Sin que O al menos un cálculo ¿Cuántos participaron? Eh, no, más que nada La continuidad Ah, ya O sea, el seguimiento El seguimiento El propósito Lo que nos comenta Andrés Es que la gente Conozca la experiencia Sienta la experiencia Y tenga una continuidad Ofrecen Nos estabas comentando Que ofreces la información De lugares en donde se practica yoga Gratuito o no Claro Y si, después de una o dos Este, ejercicios en el Zócalo La gente fue, ¿ha seguido? Eh, bueno Quiero hacer una pequeña corrección Nuestros dos eventos Eh, ahí cerca del centro Uno fueron en el Zócalo Ah, ok Todavía no llegamos ahí Fueron en el Parque México De La Condesa Ok Ahí fue donde Tuvimos el primer evento Y el tercero El segundo evento Fue en el Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre Y bueno La verdad es que Tuvimos una afluencia Entre los dos días Yo creo que De poco más De mil personas Por cada evento Este Digo Que para nosotros Fue un exitazo Tal vez en el Zócalo Si podríamos Llevar hasta Treinta mil No se quieren ir Pero bueno Eh A la gente que Que nos Que nos hace Que en el Facebook Nos sigue Nos están pidiendo Información Nos están pidiendo Que a dónde Que cuándo vamos a ir A su colonia Si la verdad es que Ha habido una Una respuesta Increíble Rapidísimo Luego luego Después del primer evento Nos dijeron Vengan a mi colonia Aquí no se está haciendo nada Vengan acá por favor Entonces bueno La verdad es que Si es un trabajo Verte Toda la producción Del evento La logística Etcétera Entonces poco a poco Vamos a ir a los diferentes lugares Pero hasta ahora La respuesta De personas Que lo hicieron Por primera vez Ha sido Positiva Todos han seguido Buscando las clases Y a nosotros Al menos Nos han seguido A donde hemos Vuelto a estar Y bueno Creemos Que el resultado Ha sido maravilloso Y bueno También aprovecho Para agradecer Ahorita Al gobierno De los diferentes Espacios Que nos han brindado Que nos han dado El permiso De hacer Estos Estos Eventos Porque luego Resulta difícil Tener eventos Con este concepto En espacios públicos ¿No? Claro Dice Rocío Sandoval Si ahí nos vemos Es que este miércoles Fue la ceremonia De luna llena Ya respondió Ah muy bien Ahí nos vemos Bueno vamos a ir A una pequeña pausa Y te quedas Con nosotros Otros 5 o 7 minutos Para que nos des Los datos De contacto Y también Cómo va El próximo proyecto Gurucup Muy bien Vamos a una pequeña pausa Es el cumpleaños De Lucy Ruelas Y también tenemos El gusto De platicar con Gurupuka Singh Uno de los creadores De yoga En tu barrio Quizá uno de los mejores Eventos De yoga Que se han hecho En México En los últimos años Habrá que ir Habrá que ir Y que vengas Aquí al estudio A hacer yoga Con nosotros Supuesto Venga Vamos a una pequeña pausa Regresamos No se vaya Esto es Conciencia planetaria Regresamos Regresamos Tres 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 Gracias por ver el video.